Niñas 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 Vivir con cáliz, siempre vivirás En el alma de nuestro amplio mar Vivir con cáliz, ejemplo de valor Sus miradas en el pleno de tu olor No sirve, valiente, te olvidas tu muerte La historia nos toma con voces y gloria Con eso fue dolor Morir sin bendición Inmortales 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 Hubo cartas de amor Escritas con pasión Encontradas en batallas Y a su destino entregadas Disible Valiente Te olvidas tu muerte La historia nos toma con voces y gloria Inmortales 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 y gordales. Sombras de la noche, cuatro boteros de indique, hicieron dos ataúdes, y un par de cruces de rique, la caracola del viento, silbando entre las olas, arremitiendo el lamento, de la vieja bancarrona. ¿Propete maestra? Ya. ¿Propete maestra o no?